Buenas noches. Bueno, contaros que la intención del señor alcalde es barrer la campada porque según él es un foco de infección. Resulta que el que ha ido viajando por toda España ha sido él y según las noticias no se quiere hacer la prueba de si está infectado. Eso sirva de ejemplo, del ejemplo que da él. Vamos. Nada, contaros que lleva varias noches sin pasar la policía a identificarnos como suelen hacer. Entonces que este vídeo también sirva de prueba de que sí que hay gente aquí esta noche. Entonces, pues nada, ayer durmieron aquí 11 personas y hoy duermen otra vez 13. Parte de ellas recogidas del albergue municipal por no tener sitio. Esto es lo que llevamos denunciando más de tres años. Y hasta en esto tiene suerte el alcalde que sale un virus y tiene la excusa perfecta para levantarnos de la plaza. Porque no hace bien su trabajo. Entonces, nada, oiréis alguna voz de fondo. Ahí todavía quedan algunas personas que no han ido a dormir y son 13. 13 personas que si esto no existiera estarían hoy en la calle, en cajeros o a saber dónde. Entonces, pues bueno, eso es lo que queríamos decir y demostrar que esto lo quitamos en cuanto él haga su trabajo. Que él dice que el que duerme en la calle en Vigo es porque quiere. Pues todo el que no quiera, que le ayude. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo aunque desaparezcan las tiendas. Porque la acampada no significa unas tiendas de campaña. Buenas noches. Buenas noches.